Hola, fijaros qué navaja más chula tenemos aquí de K25. Es una navaja de rescate, con una hoja de 9 centímetros, que es bastante gruesa, tiene 3,7 milímetros de grosor la hoja, es bastante para una navaja de este tamaño. El seguro es interno, las cachas son sintéticas, están separadas, con lo cual aquí no se mete ni porquería ni nada, y llevan corta cinturón de doble hoja. Hay veces que vienen con una hoja sola, este lleva dos, siempre cortan mejor. Y aquí detrás una punta rompevidrios, esto en un accidente de coche, en una emergencia, con esto tocas la ventana o el cristal de adelante o lo que sea y se quedan desintegrados igual que el arroz. Y viene con una funda con velcro y con clip. La funda, la verdad es que está también bastante bien. Y esta navaja está súper bien, solamente vale 25 euros.